Miguel Ruco, de la Asociación Amigos Calle San Luis. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Maré Media, ¿cómo estás? Bien. Estás en plena calle, por lo que escucho. Sí, sí, estamos... No sé si vos me escuchás bien. Yo te escucho perfecto. Bien, vale. Bueno, he visto que empieza a repuntar Calle San Luis y que hay grandes expectativas también para el Día de la Madre. Sí, sí, la verdad es que tenemos más movimiento en nuestro centro comercial, obviamente comparado con septiembre del año pasado, que era más cerrado por la pandemia, la cuarentena. Y este año, bueno, venimos repuntando cada mes. No llegamos a la prepandemia. Los números de la antigua normalidad todavía están un poco lejos. Entendiendo que también el 2019 fue un año complicado para el comercio, ¿no?, en general. Y, bueno, con expectativas de recuperación para el futuro, ¿no? ¿Y va a haber algo especial ahora para el Día de la Madre? Sí, bueno, en un principio, este fin de semana, que se viene largo, vamos a estar abiertos, jueves, viernes y sábado normalmente. El viernes, que es serido nacional, obviamente se pagará del doble a nuestros empleados. Y el lunes vamos a permanecer cerrados. Y la semana que viene, que se extiende Billeteros Santa Fe toda la semana, de lunes a domingo, vamos también, estamos ya programando, lo podemos confirmar, pero va a haber algunas sorpresas, el sábado, que es para el Día de la Madre, el sábado de Insistente, San Luis vuelve a ser peatonal. Ah, qué bueno, qué bueno. La gente responde mucho con eso, ¿no? Igual que el día que el intendente hizo, bueno, todo un movimiento, todo una, en calle Córdoba, la verdad que fue buenísimo la recepción, ¿no? La convocatoria superó, entiendo yo, las expectativas, ¿no? Por esto de la noche de las peatonales. Y cada vez que hacemos nosotros la peatonalización de San Luis, también es un éxito en la convocatoria. Cuando vos decís, el próximo sábado es el de la semana que viene, ¿verdad? Previo al Día de la Madre. El sábado, 16, previo al Día de la Madre, correcto. Perfecto. ¿Y habrá también algún estímulo, algún premio o algo por el estilo? Sí, sí, va a haber muchas sorpresas, porque aparte de espectáculos públicos, va a haber food track en el centro comercial, va a haber también alguna intervención artística, itinerante, y descuentos y ofertas especiales en algunas promociones para ese día, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál sería más o menos una venta promedio para ayudar al bolsillo? Algo para la mamá, algo lindo, algo... Pero lindo es todo, digamos, pero ¿con qué disposición, y más teniendo billetera Santa Fe, que es un 30%, pero ¿sobre qué monto más o menos se puede hablar? Mira, entendemos nosotros que la gente se está cuidando mucho, ¿no? Todos hemos perdido poderes positivos, pero el servicio es encontrar alternativas muy económicas, desde una taza para el Día de la Madre, o un desayuno, o un set de mate, o algo más importante como instrumentaria, bueno, todo lo que tiene que ver con lo textil, hasta maravinería. Para el Día de la Madre tenés un montón de opciones que van desde los 200, 300 pesos, hasta, bueno, el número que vos quieras gastar, ¿no? Claro, pero esa es la base, digamos. 200, 300 pesos podés conseguir algo lindo. Correcto. Sí, ya con eso tenés un presente para mamá. Perfecto. Miguel, muchas gracias, ¿eh? Y ojalá, ojalá haya mucho movimiento, mucha reactivación, porque además eso pone contento, es decir, la posibilidad de andar, la posibilidad de dar un pequeño gusto, alegra, y nos hace falta tener alegría. Y el ánimo también seguramente influye en el consumo. Claro que sí, claro que sí. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a vos, un beso. Chao, hasta luego. Miguel Ángel Ruco, de la Asociación Amigos Calle San Luis, contándonos que el otro sábado va a ser peatonal. Atente, Juanjo, porque vos tenés una mamá en Ciernes allí, así que a buscar un lindo regalito, en nombre de mía. Bien. Y además, esta próxima semana, la del 16, la del Día de la Madre, todos los días van a poder utilizar billetera Santa Fe. ¿Vieron que, por ejemplo, en el rubro juguete, hay determinados días. Me parece que es lunes, martes y miércoles. Bueno, son días especiales. Por ejemplo, los que sí tienen todos los días son verdulería, el supermercado, pero hay otros rubros que lo tienen más acotado. Bueno, la semana del Día de la Madre va a estar billetera Santa Fe a full. Y además, bueno, va a haber ese sábado, espectáculos, va a haber descuentos especiales, sorteos, bueno, un poco de todo, para alegrar la vida y el corazón. ¡Gracias por ver el video!